Realmente fue detenido, esta es una de las noticias de la jornada. Estaba prófugo hace un año, la justicia chilena está pidiendo su extradición. Facundo Sones Guala, líder mapuche y lonco de la comunidad, Pull of Chusamen, fue este lunes por la madrugada detenido en un operativo que se realizó a manos de la policía de la provincia de Río Negro, esto en la ciudad del Bolsón. Desde el 11 de febrero pasado se encontraba prófugo de la justicia de Chile. Había sido deliberado, aunque luego la Corte Suprema de Justicia del país vecino revocó el beneficio. Buena noticia, ahí está. A ver, para aquellos que tienen algún dato suelto, y vamos a enmarcarlo. ¿Quién es Sones Guala? Facundo Sones Guala hoy no es un dirigente de Fuste, un referente importante, más allá del peso específico que tiene su propio nombre y la historia que arrastra, hoy no es un dirigente de Fuste dentro de lo que es la comunidad mapuche, la comunidad de pueblos originarios. De hecho, Verónica Espirós, una de las representantes de la comunidad mapuche, salió hoy a aclarar que no forma parte de una organización terrorista. Y hay una cuestión que es bastante lógica, alguien que integra a una organización terrorista, como en algún momento se le atribuyó ese carácter a la RAM, difícilmente podía haber sido detenido ebrio y tirado en el quincho de una propiedad en el Bolsón, que es una comunidad pequeña, donde más que menos todos se conocen, en un estado de ebriedad y sin oponer ninguna resistencia. Nosotros nos anoticiamos de Guala en pleno caso Santiago Maldonado. Claro, porque era un referente del pull-off de Cuyamén, en el cual estaba Santiago Maldonado cuando se produjo su desaparición y posterior a la aparición de un muerto. ¿Por qué está detenido en estos momentos Facundo Jones Guala? Bueno, a ver, vamos a contar un poco la historia, porque no es... ¿Viene de ese devenir? En rigor no, no está detenido por algo, independientemente de que tenga expedientes abiertos en la justicia argentina, él está detenido por un pedido de la justicia chilena. Explicamos brevemente, había sido condenado a nueve años de prisión, de esos nueve años tuvo casi tres detenidos, hasta que un fallo le dio la libertad condicional. Un tribunal chileno le dio la libertad. Jones Guala con esa libertad cruzó a la Argentina y volvió a su comunidad, a la comunidad en la que estaba aquí, e inmediatamente después la Corte Suprema chilena revocó esa libertad condicional y ordenó volver a detenerlo. Cuando lo fueron a buscar ya no estaba en Chile. Bueno, este hombre quedará detenido porque Argentina tendría que extraditarlo. Interpol emitió una alerta roja para asegurarse que quede detenido hasta que se cumpla con el proceso de extradición. ¿Y Argentina tiene extradición con Chile? Sí, tiene extradición con Chile. Bueno, puntos suspensivos. Puntos suspensivos, normalmente es un juicio que dura un tiempo prolongado.